Hoy tenemos un tema emocionante para hablar sobre, la famosa ley de memoria democrática, también conocida como ley de abuelos. ¿Pueden realmente aplicar los abuelos? La respuesta es sí, y deberían, porque esta es una oportunidad única que no puede repetir en los próximos años. ¿Tengo que demostrar que mi hermano español fue exilado durante cualquier periodo de tiempo debido a la guerra civil aquí en España? Eso fue un rumor y la respuesta es absolutamente no, solo tenemos que demostrar que nuestro hermano español es de origen español. No tienes que demostrar que tu hermano español fue nacido en España. Una vez que hemos hecho claro quién puede aplicar, tenemos que hablar sobre el final. Podemos presentar nuestras aplicaciones para ser español hasta el 22 de octubre de 2024. ¿Y por qué es tan importante aplicar ahora? Hay dos tipos de perdidos. La primera fue en el año 1994 y la segunda fue en el año 2007. Así que la mayoría de tiempo entre estas perdidos son de 12 años. Es importante que te aplicas ahora, así que no tienes que esperar 12 años o incluso más. Y es tan importante porque tal vez no quieres convertir en español ahora mismo porque no necesitas eso. Pero no sabes si en el futuro tu hermano o su hijo necesitará eso. Así que mi consejo para ti es contactarnos y ver si podemos ayudar con tu aplicación para tu familiares y tu familiares.